Famosas que han triunfado tras su aparición en Enamorándonos. Llegó el momento de contarte sobre estas artistas que literal triunfaron, que alzaron sus carreras luego de aparecer en Enamorándonos. ¿Se acuerdan de este programa? Pues quédate porque te voy a contar quiénes son ellas. Iniciaremos con la número 7, Yari Lara. Es conocida también como Yari, ella fue una de las exparticipantes que más duró en el programa. Esto debido a que nunca encontraba a su hombre ideal. Sin embargo, con el paso del tiempo, Yari prefirió abandonar los foros donde fue muy criticada por su aspecto físico. Cuestión que la llevó a someterse a múltiples cirugías estéticas. Hablemos de Bella Cat. Su nombre real es Katherine Huerta. Y en estos últimos meses se ha visto muy envuelta en tendencias de redes sociales debido a que sus éxitos musicales la han colocado como una de las favoritas. Y es que luego de estar en el programa dio un salto a la fama, incursionando en el género musical del reggaetón mexicano, donde tuvo un boom gracias a su tema titulado Gatita. Número 5, Jackie Ramírez. Esta chica antes de brillar en los realities de Acapulco Short y Survivor México participó en el programa Enamorándonos, siendo este proyecto el que le permitió ponerse en el mapa dentro de la industria del espectáculo. Desde entonces ha destacado gracias a su polémica personalidad, pues aún estando en el programa de TV Azteca, siempre consideró que ninguno de sus pretendientes estaba a su altura, por lo que salió sin encontrar el amor. Número 4, Magali Chávez. La espectacular e impactante Magali Chávez, ¿te refieres Magali Chávez? A pesar de que no duró mucho tiempo en el programa, logró cumplir el objetivo inicial del proyecto, pues hasta contrajo matrimonio con Bruno, uno de los compañeros. Sin embargo, al poco tiempo se divorciaron en medio de los escándalos de infidelidad, pero esto no significó gran importancia en su vida, ya que Magali aprovechó la proyección para incursionar en la conducción y el modelaje. Además de que hace un par de meses atrás estuvo en un polémico romance con Alfredo Adame, con quien compartió créditos en Soy Famoso, sáquenme de aquí. La Bella Cat Magali Chávez. Oye, ¿te imaginaste que ellas estuvieron? De verdad, es que yo cuando veo a Bella Cat en ese plano, o sea, como que digo, ¿cómo te asciendió? O sea, está increíble Bella Cat, cómo ha avanzado. Y la neta es de que lo mejor para nuestra reggaetonera mexicana. Y también para, ¿te refieres a Magali Chávez? Vamos a continuar con más. Número 3, Isis Serrat. Conocida simplemente como Serrat o Mujer de Piedra, como se hacía llamar en el programa, es de las ex participantes más bellas que se presentó en dicho proyecto. Luego de obtener fama, pues en múltiples ocasiones fue un banco de fuertes críticas por tener un imponente carácter y fría personalidad. Número 2, Michelle Díaz. Con sus 2.5 millones de seguidores en Instagram, la controversial Michelle Díaz se ha colocado como una de las ex participantes más famosas y esto ha sido en vano, pues durante su estancia en el programa dio mucho de qué hablar entre comentarios y críticas dirigidas a su retadora personalidad con las mujeres y su seductora fama. En la actualidad, la guapa Michelle se dedica al modelaje de ropa deportiva y es instructora fitness en un gimnasio muy famoso, además de brindar mensajes de solidaridad y unión entre las mujeres a través de sus redes sociales. Número 1, La Bebeshita. Su nombre real es Daniela Alexia Barcelo Trillo y con sus más de 3 millones de seguidores, La Bebeshita se ha colocado como la ex participante que más fama ha alcanzado. Esto debido a su polémica forma de hablar y su muy excéntrica personalidad. Actualmente figura como una de las personalidades más solicitadas de TV Azteca, donde ha participado en diferentes producciones como Master Chef Celebrity, Venga la Alegría, Fin de Semana y muchos otros. También ha logrado destacar en redes sociales y su faceta como cantante. Cerramos con la bebeshita que por cierto, trae el cabello azul y una figura impecable, se ve hermosa. Me despido de todos ustedes, yo soy Karen Casillas, nos vemos en la próxima.